Es la primera vez que asistimos a la Feria Philpain y nos pareció extraordinario. Tuvimos la oportunidad de presenciar las palabras del ministro Ernesto Villegas, en donde van a haber unos convenios entre China y Venezuela bien interesantes para promocionar la cultura china y venezolana. Soy estudiante del Instituto Confucio de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Estoy en los primeros niveles de China. Vengo a buscar mis libros porque aquí son más económicos y es mucho mejor. No tengo ninguna lectura, pero por lo menos la lectura mía vendría siendo el aprendizaje de aprender chino. Más que todo el chino mandarín. En chinos, ¿sian zian? Sí es 100. Sí es 100. Gracias. Gracias.